y les cuento, si tienen que sellar la pieza, que por supuesto es metálica, con convertidor de óxido, hoy en día hay convertidores de todos los colores, así que pueden pasarle directamente el convertidor verde y una vez seco, bueno, transfieren el diseño. Yo el diseño lo encerré en este óvalo, fíjense, al cual le di una base plana en natural y abajo es donde voy a imitar el estante, en siena natural, y transferí el pato. Entonces, lo primero que les quiero mostrar en mi paleta de trabajo es cómo armar el color que hay que darle de base al pato, que va a ser blanco, y voy a hacer un blanco sucio, al cual le voy a agregar una pizca de sombra natural. Entonces, un 70% más o menos de blanco y un 30% de sombra natural. Lo que quiero hacer es un blanco sucio. Entonces, con este valor, voy a ir dando la primer capa de color en forma pareja. Sin detenerme, porque es muy sencillo de hacer, fíjense que le estoy pasando por arriba el pico, es una base plana de color, totalmente pareja. Una vez que hago esto, voy a explicarles un poquitito cómo hice el fondo. El fondo lo hice con un pincel chato, se los voy a mostrar acá, fíjense, un pincel chato también de fibra, pero fibra oscura, el cual lo voy a cargar, va a estar bastante humedecido en agua, y lo voy a cargar en sus dos puntas. En una punta y otra punta con el mismo valor, rojo óxido. Y con esto voy a hacer como, es para decorar un poco el fondo, para que no me quede tan liso. Entonces, fíjense, giro el trabajo, pueden llegar a encintar, si ustedes no tienen, no se sienten seguras, pero es un trabajo bastante rústico, entonces es como que queda más lindo así. Y de esta forma, tan sencilla, hice las líneas de fondo. Que también lo voy a dejar ahí, porque también es fácil de hacer. Vamos a pasar a la próxima tabla, en donde están resueltas esas dos cosas. Todas las líneas de fondo y el pato, que es lo que hoy a mí me interesa. Entonces, una vez que está seco este color blanco sucio, vamos a comenzar a hacer las vetas de la madera. Voy a utilizar un pincel redondo, número 1, pueden usar un número 2, el cual voy a hacer esto. Fíjense, voy a cargar un poco de siena natural, un poco de sombra natural, voy a mezclar estos dos valores, y voy a agregarle a esa mezcla esto que tengo acá, que es glaseador. Lo que va a hacer es que la pintura se mantenga húmeda, y yo pueda hacer este efecto que ustedes van a ver ahora. Ahí, cargo muy bien el pincel, y hago esto, por ejemplo. Voy a hacer una veta de madera con el nudo adentro. Entonces, fíjense la manera que hago todas las líneas. Voy haciendo como una B estirada. Y ahora voy a tomar el pincel MOP, que es un pincel esfumador, y voy a ir llevando esto que acabo de poner. Fíjense cómo voy arrastrando esto. En algunos lados dejo que la pintura quede más acumulada, y en otros la esfumo. Y en el medio de eso voy a hacer como una mancha, y en el medio de la mancha un valor más oscuro, que también la voy a ir perdiendo. Fíjense cómo les quedaría, ¿eh? Todo el trabajo ya un poco más avanzado. Y vamos de nuevo al pato. Fíjense que ya está todo seco. Lo que me queda por hacer, fíjense, ¿vieron esa madera que tiene como... como a veces tiene manchas? Esas manchas yo las solucioné con un cepillo de dientes, que lo voy a cargar, fíjense, en la punta, solamente en la punta, y no mucha cantidad, porque es como que apenas quiero esparcir un poquito de manchas. Entonces, sobre el pato, a ver, me voy a poner ahí, en algunos lados voy a hacer el hijo ahí, la cabeza y un poco en la cola. Es como que me da ese efecto de manchas.